www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su corte informativo de Realidad Oaxaca Les saluda su servidora Yasmín Morales en este día, ya 7 de febrero del 2012 Con un gran movimiento allá por parte de integrantes de Ubisor Debido al bloqueo generado allá en el crucero de Cinco Señores Y que después fueron desalojados por policías municipales y estatales Ante la falta de inclusión en los acuerdos de la zona triqui y de respuesta a sus demandas Integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la región triqui Marcharon y se plantaron frente al Palacio de Gobierno Posteriormente bloquearon el crucero de Cinco Señores Del que fueron retirados por elementos de la Policía Estatal y Municipal De acuerdo con Fabián Pereda Pereda Quien ha quedado al frente de la organización Estas movilizaciones solo forman parte de las acciones que emprenderán En caso de que el gobierno no atienda sus demandas Alrededor de las 15 horas Los militantes se apropiaron de autobuses del transporte público Con los que bloquearon el crucero de Cinco Señores En espera de que las autoridades respondieran a sus exigencias Sin embargo, lejos de dar una respuesta positiva El gobierno envió elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a desalojarlos Estos, con gases lacrimógenos y exceso de la fuerza Arremetieron al igual con hombres como con mujeres A quienes subieron a las distintas patrullas Los manifestantes destacaron que sus líderes regionales Y algunos de los agentes municipales que desconocieron el acuerdo de paz Que firmaron usurpadores con la administración estatal Fueron los detenidos De quienes temen el estado en el que se encuentren Previo a esta situación Durante el recorrido que hicieron del crucero de símbolos patrios Al Zócalo Capitalino El líder destacó que el clima de violencia Que azota a las comunidades Se ha incrementado debido a los traspíes Que ha dado la administración de Gavino Pue ¡Vuelta abajo! 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 Se llevaron a nuestros dirigentes, aparte se llevaron mujeres y niños y cada porcentaje Ahora si les pasa algo, hacemos responsable a Gavino Cue Montiagudo por cualquier situación que pase Nosotros hicimos esto para llamar un poquito su atención, ahorita no nos recibió, no nos dijo que nos siguieron Esa es su trabajo de Gavino Cue, que hizo en sus campañas, dijo yo voy a ir y voy a llevar la paz a la zona triqui, que ha hecho, no ha hecho nada, como nos paga Bueno y es así como hemos llegado al final de este espacio informativo de Realidad Oaxaca Los invito a seguir más informados aquí en RealidadOaxaca.com Mi nombre es Yasmín Morales y les deseo muy buenas noches www.realidadoaxaca.com El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias 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 Realidad Noticias